¿Cómo ha evolucionado en México? Según tu experiencia, tú que estás involucrada desde el diseño mismo, Gabriela, en la percepción de la calidad o el compromiso con la calidad y sobre todo pensando en empresas pequeñas y medianas que están incorporándose también a estos procesos de producción. Mira, la calidad actualmente ya no es como optativa. La calidad tiene que estar, o sea, es un deber ser. O sea, no podemos competir ni dentro ni fuera del país haciendo cosas de mala calidad. Entonces, por default, tu trabajo, tu pieza, tu proceso ya debe estar asegurado y ya debe estar bajo normas, digamos. Si igual no tienes las certificaciones, sí con una gestión de calidad adecuada, con buenos equipos, al final del día la misma tecnología te ayuda a que estos procesos de verificación y estos procesos de manufactura sean, vaya, ahora sí que la primera y bien hechos. ¿Cómo han hecho ustedes, Juan Luis, para cumplir con estos compromisos en términos, pues no nada más la demanda, sino por ejemplo términos en aspectos de calidad? Mira, hemos creado departamentos particulares para desarrollar la calidad tanto en piso como en documentación. Bueno, ahorita un poquito, Gabriela, bueno, la calidad va, va porque va, pero ahora la calidad se ha enfocado mucho en tema documental, en tema en piso y hemos especializado personal para que sea calidad en piso y calidad de sistema. Hay muchos temas alrededor del sistema que te van llevando en documentales, en recibos, en reportes, etcétera, pero claramente no puedes descuidar que la máquina haga una pieza mal o que la máquina se programe de cierta manera incorrecta. Tienes que sacarle también todos esos beneficios a las máquinas y a las nuevas tecnologías y yo creo que ahí es donde se mezcla un poquito la calidad operativa con la calidad un poquito del back office y ahí es donde hay que amalgamar y hacerte todo lo más funciona.